Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Navarro y hoy te quiero compartir esta hermosa decoración. Es una ancheta o desayuno sorpresa. Está súper linda y fácil de elaborar. No te puedes perder el paso a paso porque vamos a estar utilizando material reciclado. Así que súper pendientes hasta el final de este video. Para esta decoración vamos a utilizar dos rectángulos. Cada uno es de 13 centímetros por 23 de largo. A uno de ellos vamos a colocarle 4 centímetros a cada lado y vamos a cortar el sobrante. Después vamos a proceder a decorarlos. El primero lo vamos a hacer de una forma muy moderna y bonita que es con los rocetones. Vamos a utilizar rocetones o abanicos. Son súper sencillos de hacer. Vamos a cortar una tira de 4 centímetros de ancho por 40 de largo. Empezamos a enrollarla como pueden observar en el video. Después de tener la tira completamente enrollada vamos a cortar dos círculos de 3 centímetros de radio para colocarlos en la mitad y formar el rocetón. Después de haber formado el rocetón empezamos a ubicarlos de forma que no me quede absolutamente nada de huecos entre los rocetones para que se me vea súper tupida el rectángulo. De esta forma es como yo decoro el primer rectángulo. Para el segundo rectángulo vamos a colocarle un pedazo de foamy escarchado. Yo estuve utilizando color morado y rosado que me da un contraste muy bonito. Entonces para el segundo queda de esta forma. Vamos a colocar en la parte de abajo estos cartoncitos para que se pueda sostener porque él no va pegado al fondo de la base. Él va pegado es abajo con silicona y me queda muy resistente. En la parte de atrás colocamos estas tablitas. Baja lengua para que me dé más resistencia. Y por último vamos a decorarlo con este letrerito. No sé dónde se me ve mejor. Si lo colocamos en el centro o lo podemos colocar a un lado. Me parece que se ve mejor acá a un lado. Queda más bonito. ¡Listo! Y a continuación vamos a hacer un arco para darle más estilo a esta decoración. Utilizo globo R5 y lo vamos a dividir en varias bolitas. Yo estuve sacando aproximadamente 5 a 8 bolitas en cada globo. Y para unirlo voy a utilizar pita blanca de cometa o también pueden usar el nylon o el nylon caucho. Cualquiera de los dos les van a servir. Esto quedó súper lindo, muy moderno, fácil y lo más importante económico porque utilizamos material reciclado. Este cartón es un cartón piedra pero ustedes también pueden utilizar cartón normal de cano. Muchísimas gracias por ver todos mis videos y por dejarme esos comentarios tan bonitos. En el próximo video estaré compartiéndole nuevas ideas para decorar. Un besito y nos vemos en un próximo video. Recuerden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.